La gente es muy temprano todavía. La gente todavía no ha salido de ningún lado, creo que soy el único enfermito que está tan temprano. Esperemos que la panadería esté abierta ya. Podemos comprar el desayuno y vamos a Humboldt Muelle. Ya estamos acá a una cuadra, ya estamos llegando. Espérate, poneme donde estás, en una de casa llevas. No, esta es una gloria. Poneme dos de estas, rellenamos dulce de leche. Vení, tele. De estas, quiero de estas. Poneme dos. Y ahora empieza la parte complicada, hasta que decide. Un poquito más rápido. No, así es, no se puede. Fecho el agua, ¿sí? Tampoco en la parte superior. Buen día gente, ¿cómo andan? Como verán, esto es impagable En el muelle está solo, la verdad Que es un día de puta madre La gente está haciendo playa, como verán El único enfermito arriba del muelle Acá Así que El mar, como verán, está bastante marrón Vamos a ver si podemos sacar alguna brótola Alguna pescadilla por ahí dando vuelta O pelitas también Que se estuvo dando alguna que otra pelita Así que le vamos a tirar a eso Y de paso les muestro Cómo encarno con la anchoita Como ya les había mostrado en los primeros videos del canal Voy a cortar, voy a encarnar con la colita primero Le hago un tajito Ahí en el medio Agarramos el anzuelito Lo pasamos por la cola Y hacemos que el anzuelo Nos quede adentro Del tajito que habíamos hecho Ahí Le pasamos el hilo elástico Damos varias vueltitas Lo pasamos por arriba del ojito turco Entre el ojar y el ojito turco también Damos unas vueltas para que no se baje la carnada Estoy encarnando chiquito También porque hay peces chicos Así que Ahí quedaría Vamos a poner el bike clip Y vamos a empezar con tiros cortitos primero Y después vamos a ir tirándole Más adentro Ahí engancho el bike clip Vamos a hacer un cortito acá Y después vamos a probar de la otra punta también Y después vamos a ir tirando De paso aprovecho para contarle Dejamos que baje el plomo Cuando ya el plomo ancla Que hacemos un poco de fuerza Y ya está anclado Lo que tenemos que regular con el freno Es que al hacer un poco de fuerza No Suelte nylon Pero Que ofrezca Cierta resistencia No dejarlo muy tenso Porque si lo dejamos muy tenso Nos va a cortar la línea Si la línea es muy gruesa Nos puede romper la caña Y no dejarlo muy flojo Para la hora de traerlo Poder pelear Ahí el pez Bueno Vamos a ver dentro un ratito A ver si pescamos algo Ahora que le habíamos tirado La escama más o menos Chiquitita La vamos a devolver Así que Pero para que se den cuenta La diferencia Entre una roncadora Y la perita Es que la perita Tiene acá abajo Eso que es característico Por lo que se le llama perita Y aparte Es más triangular La cabeza Y el color Es totalmente diferente Las escamas Son más chicas También Pero muchas veces Se la confunde Con la roncadora Vamos a sacarle el anzuelo Estimándolo Lo menos posible El hilo elástico Y vamos a volver A la distancia Vamos a buscar Una un poquito más grande Ahora vamos a probar En la otra punta Tenemos una perita Para el filella Lindo tamaño Dentro de todo De lo que está saliendo Así que Vamos a seguir buscando Más peritas Bueno Acá acabo de sacar Una roncadorita Chiquita Como verán Lo que se diferencia Principalmente Es que Acá abajo No tiene La perita Estas son Las corvinas Chiquititas La famosa corvina Se llama roncadora Porque hace un ruido No se va a escuchar Seguramente Pero hace un ruido Muy parecido a un ronquido Van a ver ahí que vibra Cuando vibra eso Es que está haciendo El ronquido Ahora con todo el viento Y todo No se escucha Pero bueno Esta es la famosa corvina A esto no se le saca Mucha carne A la perita sí Van a ver que el color Es diferente Es más alta Que la perita La perita Es más estilizada Más grande de la cabeza La perita es más finita También Así que Esta va de nuevo al agua La perita es más grande de la cabeza Es más grande de la cabeza La perita te hace apretar Entrela Vivos Gracias. Gracias. Gracias.